... Raúl Uribe Aydar, candidato a diputado local por el 15º Distrito. Pues se interesen y hagan algo por el pueblo, por nuestro pueblo, ellos son champotoneros y algo, por lo menos que le dejen a champoton en lo que ellos están, esperamos que sí, confiamos en ellos, en que sí cumplan. Hay que darle, de ver que tiene ganas de trabajar y que darle, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo para que gane. Pues como son jóvenes van a trabajar mejor, tienen una idea nueva, una idea joven, de apoyar a todos, es ahí lo que siento. Estos jóvenes ojalá hagan algo por champoton, porque es lo que andamos buscando. Están horribles las calles, ¿qué más te puedo decir? ¿Apoyaría esta fórmula? ¿Sí? ¿Sí? Pues bueno, por la pena ahorrar le estoy echando ganas, porque ya ves que han habido diferentes, o sea, han caído diferentes partidos en la presidencia, siempre nos dejan mal, ya ven en las calles como las tenemos, ojalá y este nos mejore un poquito más champoton. Bueno, ojalá y Dios quiera, verdad, y que llegue a ser diputado para ver de lo que me acaba de expresar, para que lo pueda cumplir. Gracias. 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 Gracias.